¡Suscríbete al canal! de apuntar a lo desconocido de entregar información y por cierto grandes y buenas conversaciones Exactamente, ya sexto programa de Convergentes, como siempre por las pantallas de 7 Visión agradecer también por la sintonía de los capítulos anteriores y hacer el llamado para que compartan, deje sus preguntas para la invitada, sus saludos, sus dudas en los comentarios que lo vamos a estar leyendo durante el programa Bueno, vamos a partir como toda la semana ¿cierto? dando unas noticias de tipo local y también nacional que nos compete a todos a ver vamos a empezar porque se formó la Comisión de Tránsito en San Fernando la cual va a ayudar a ordenar un poco todos estos tacos que se han ido formando especialmente en los horarios puntas, ¿cierto? que es la entrada de los colegios y en las calles más principales. ¿Cuántos zapateros integran la Comisión Tacos? eh, la Comisión, ¿seis? seis carabineros seis carabineros no, el zapatero ah, no sé el zapatero al red de los tacos ah, ah con gestión vehicular ando lenta ando lenta y está concentrado Lorenzo déjame verlo como la mujer la Feria de Disidentes también que se nos viene este fin de semana ya ha tenido bastante publicidad en las redes ya y los seguimos invitando también para que puedan asistir ¿dónde será? la Feria de Disidentes va a ser en el la Plaza de Armas en la Plaza de Armas sí, donde van a ver puestos de los mapadres ¿cierto? que son emprendedores y que pertenecen también a la organización RRA de San Fernando así es que estoy invitado para que vayan a buscar un regalito para el Día del Padre o para ustedes si se quieren regalonear también así que vayan también para que ayudemos a los emprendedores de nuestra comuna sí también que se formó el Comité Ambiental Comunal CAC ya fueron ya se eligió la directiva durante la semana ya y eso nos compete bastante porque bueno vamos a tener más adelante los invitados de este comité para que nos puedan explicar un poco para que nos hablen en los comentarios exacto para que también hasta el chistín esteban hoy despertamos con una impactante noticia ya que en la mañana nos fuimos testigos de una colisión que involucró bastantes 19 automóviles dos buses aquí en el puente de Ingridica que dejó a una docena de personas lesionadas ninguno de gravedad pero que fueron trasladados rápidamente por supuesto al hospital de San Fernando diferentes recintos de salud para ser atendidos esto se debe como mencionaba a las temperaturas que estamos teniendo acá en la zona central bajísimas el pavimento con escarchas fue quien provocó estos lamentables accidentes donde hubieron bastantes vehículos involucrados y recordar también que el gobierno ya lanzó el plan protege calle 2023 y ya activó el código azul quiere decir que un grupo de personas va a salir a la calle ayudar a todas las personas que están sin hogar en situación de calle le va a dar alimentación hay albergues también habilitados ¿cierto? y en San Fernando el día de hoy martes 13 ya se habilitó en calle Yumbel 150 el primer albergue de nuestra comuna ¿Yumbel 150 era una casa municipal? Fundación Caritas ah la fundación está ahí exactamente así que nada por todos los vecinos se encuentran una persona que necesita ayuda pueden ingresar a código azul punto ministerio de desarrollo social punto dos punto cel y ahí el grupo de estas personas capacitadas va en busca de quienes necesitan ayuda para ofrecerse hoy también se anunció a través del ministerio de salud y educación que va a volver el uso de las mascarillas obligatorias dentro de los establecimientos educacionales hasta agosto de 2023 dado el aumento ¿cierto? de enfermedades en los niños ya el uso va a ser obligatorio de niños de mayores de 5 años y esto comienza desde mañana yo creo mañana sí ya comienza a regir por la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto se extiende así que vuelven nuevamente las mascarillas sí eso es bueno considerarlo ¿verdad? porque tanto el virus incisial como la famosa gripe profunda ¿cómo se llama esa? ¿branquitis? no mujer una campaña todos los días se ha metido en la tele como nosotros no vemos tele no sabemos ¿qué pasa? no veo tele pero la última vacuna hay que colocarse en los de tercera edad influencia la influencia la influencia lo que hace es que se enferma la mala influencia pero además hay que tener atención con la nueva cepa del virus que no estuvo en pandemia mucho tiempo y hoy día también tiene una boda de obesidad un poco mayor exacto también hay casos todavía de COVID no nos ha dejado el visito así que por favor a cuidar a nuestros niños a nuestros ancianos evitar que salgan a espacios aglomerados y si lo hacen también se está exigiendo el uso de mascarilla y hacerle amos para que se vacunen todos quienes no se han vacunado los porfíos así que vayan a vacunarse así que todos nos prevenen bueno y esta última noticia que también a nivel nacional estuvo de aniversario el partido convergencia social cumplió cuatro años se celebró en Santiago con la inauguración de la sede del partido ahí en Esmeralda en Esmeralda es una sede que se va a compartir con el partido Revolución Democrática estuvieron bueno algunos ministros ya los alcaldes estuvieron algunos concejales también que son parte del partido todos convergentes todos convergentes igual que el programa exactamente convergentes así que eso un cariñoso y afectuoso algo interesante porque ahí yo escuché a ese hombre que se sienta en el sillón de O'Higgins planteando que existe la posibilidad de articular una gran nueva fuerza que sea el fruto de la unidad de muchos actores que tienen una mirada común en la perspectiva transformadora ¿qué te parece eso? creo que cuando las fuerzas se unen logran mayores resultados especialmente cuando la izquierda se ha visto tan fragmentada en estos últimos años entonces eso que tengan casa común los RD con los CS ¿no será que ya están medio 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 hermandados hermandados para mí que están un poco en Silviñacuyi habla bien ¿y eso qué quiere decir? eso es la misma hay que decir que las parejas están emparejadas en cuncuminato en cuncuminato político ¿podríamos decir eso? yo creo que por lo menos podríamos pensarlo la unidad hace la fuerza así que sí pero no para qué tipo unidad no a cualquier costo sino que haya efectivamente una bajada de postulados principios valores y además un proceso de integración orgánica que no sea una alianza popular sino que sea desde las bases hacia arriba y que tenga una proyección que vengan todos los que estén dispuestos a juzgarse por las transformaciones sociales que tanto hemos impulsado así es bueno y no queremos alargar tanto el inicio de este programa porque tenemos una gran invitada así que nos vamos a ir a comerciales ojalá nos puedan seguir en Facebook Live en Youtube comente comparta y no se pierda este programa así que los dejamos un ratito mientras llega nuestra invitada y no se pierda y no se pierda y no se pierda y no se pierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venimos a hablar de temas de la celebración de los 50 años del golpe militar. Así que preséntese para que la comunidad también la conozca porque nos ve harta juventud. Así que para que también la conozcan y vayan introduciéndote en este tema. Soy María Paz Correa, trabajadora social y estoy trabajando en la mesa regional de Derecho Humano, de Memoria y Derecho Humano. Y de allí nació el formar en San Fernando una mesa de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. ¿Primera vez que se hace esta mesa aquí en San Fernando? Sí. Sí, porque en San Fernando hace los 50 años. ¿Qué es la pregunta? Antes de la planificación de estas mesas. ¿Cómo se llegó a formar esta mesa, María Paz? Bueno, se supone que nosotros íbamos a invitar, o sea, invitamos a todas las personas de partidos políticos en primer lugar, de izquierda y afines, y dirigentes sociales, de diferentes agrupaciones. Se invitó a clubes deportivos, se invitó a montones de personas, pero no fue tan amplia la llegada de esas personas. ¿Por qué crees tú que fue baja la participación? Yo creo que se asocia, bueno, de hecho el nombre, conmemoración de los 50 años del golpe militar, es fuerte. La gente trae muchos recuerdos no muy agradables para la mayoría de las personas. Entonces yo pienso que también la gente lo toma como una cosa netamente política o manejada, porque en estos momentos la gente está pensando mucho así, de que todo está manejado por un determinado partido o por determinados intereses, entonces como que se niegan a la participación. No sé si será, voy a ser un poco pesada a lo mejor, pero a lo mejor es una excusa y también la gente es cómoda, es más cómodo, como dijo una amiga, quedarse en la casa. Exactamente. Sí, pero nosotros igual estamos trabajando y hemos realizado algunas actividades. ¿Y qué actividades han realizado en este tiempo? Bueno, aquí también está en la mesa. Pero tú eres la invitada. No se hagan lo que me ayudar. Sí, mira, hemos hecho unos conversatorios, que ha sido como un conversatorio, el último fue como un poco lo más interesante. relevante, siento yo, en términos de los contenidos que allí se trataron y de la forma también en que se trabajó, que se dirigió esto, que fue acá Lorenzo el que fue como el, ¿cómo te pusiste tú? Fue el felicitador. El facilitador del encuentro y fueron personas de diferentes edades. Ya. Ya, entonces ahí agrupamos diferentes grupos etarios. Es importante que los jóvenes también se unen a ese interés. Fue bastante bueno el joven que participó, Matías, Ricardo Valdés, expreso político, Fanny Lorca, hija de expreso político, la señora Victoria, que ella hizo un relato bastante importante y contingente en el tema que nosotros tratábamos. Ella habló desde antes del golpe militar y durante el golpe militar. Eso te iba a decir yo, Pachi. ¿Es posible pensar en una conmemoración de los 50 años del golpe de Estado sin hacer una mirada de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular? No, yo siento que es imposible, que es imposible no hacer esa mirada porque de partida, si tú piensas en esa época, en lo que pasó durante el gobierno de Salvador Allende, y también voy a repetir algo que dije en el conversatorio, que nunca he vuelto a ver esa cantidad de gente agrupada y contenta, felices, marchando, defendiendo el gobierno popular y muchos grupos de diferentes... Procuretarios, sociales... Sí, sí, de todo, de todo, de todo. Pero muchos obreros, muchos trabajadores de industria... Entonces yo siento que toda esa gente, esa gente que estuvo en esa época, que tiene esa impronta del gobierno de Allende, de los mil días del gobierno de Allende, yo siento que no puede estar lejana, o sea, tenemos que acercarnos a esa mirada, porque ellos trabajaron en un proyecto maravilloso que suponía cambiar la vida de muchas personas, ¿ya? Entonces, hasta el día de hoy se recuerda, por ejemplo, el medio litro de leche que se decretó para todos los niños y niñas de Chile, ¿ya? Y que se hizo efectivo, o sea, rápidamente se hizo efectivo, fueron como una de las primeras medidas que... Y, bueno, yo no siento que... o sea, no siento que no se puede. Esa historia pertenece a este tiempo, absolutamente, a esta conmemoración. Sí, bueno, yo creo que es importante indicar, Fran, que Salvador Allende no llega de casualidad a ser presidente de la República, este fue su cuarto intento, muchos hablan de tres, pero fueron los cuartos, ¿verdad? Cuarto, ya. Y tras de la imagen o figura de Salvador Allende está toda la historia del movimiento obrero y las grandes luchas sociales que se desarrollaron, desde la matanza de Santa María, por ejemplo, hasta Pantiriboy, en Ranquil, y tanto, en Puerto Montt, José María Caro, y otras que hubo donde personas a veces que no tenían mucho que ver con la lucha eran víctimas de la represión y de las balas. Y, además, ese movimiento tenía una potencia en sí misma. Los pobladores organizados en todas partes, con juntas de vecinos, centros de madres, club deportivo, centros culturales, había una tremenda eclosión de organización y de participación social. Y, de otro lado, había también una gran confluencia de fuerzas que tenían una propuesta común que se expresaba en el programa de gobierno de la Unión Popular y, a su vez, en la síntesis, que eran las 40 medidas. Recordemos que, entre otras cosas, una de las medidas era la nacionalización del cobre y algo que se consigue por el voto unánime del Congreso. O sea, aquí fue claramente una decisión nacional, una decisión de Estado, que claramente mostraba por dónde podía estar el sendero del progreso de nuestro país. Y eso, claramente, y las medidas que se adoptaron y cómo fue avanzando, implicó una amenaza seria a quienes han tenido el poder histórico. Y ahí, desde incluso antes que Salvador Allende fuese elegido como presidente, vino toda una campaña del terror para asustar a los electores que no votaban por Allende y, aún así, sacó la primera mayoría relativa que permitió que se convirtiera el presidente. La segunda oleada fue tratar de impedir que asumieran como presidente. Y uno de los hitos más importantes, y hay que recordar, cómo los actores de la derecha más recalcitrante asesinan al general René Zina de Bercheló, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile. Entonces, ahí hay también una demostración. Y luego viene ya la conspiración para generar el golpe de Estado, que hoy tiene varios hitos, de los cuales no hablaremos ahora porque es demasiado intenso. Cuéntanos, ustedes participan, ¿de cuántos miembros estamos hablando? ¿Solo de gente de San Fernando? ¿Viene gente de las comunas? Bueno, la conmemoración es un mito nacional. Desde Arica, Magallanes, diría un colocolino cualquiera, está organizada la sociedad y de este a oeste también, de cordillera madre, madre cordillera, como quieran decirlo, porque es una fecha que llega a profundo. Nosotros tenemos en San Fernando una cantidad importante de personas, yo creo que hay cerca de 30 personas que están activadas, pero que no son personas naturales todas, sino que representan a organizaciones de distintos cortes y provenientes. Por lo tanto, el arco que convoca la participación es bastante más amplio que el número de personas que las integran. Ya. Y claramente, hay muchas personas que han mostrado interés en estas cosas y creo que la paz sí puede decirnos rompida esas cosas. No, la verdad es que en estos momentos, bueno, empezaron varias personas, pero se fue como de gran antes choco. Y, pero sí, nosotros estamos igual, seguimos convocando, seguimos convocando y también rompiendo un poco los mitos de lo que se trataba en un inicio. Hay gente que está como todavía observando qué estamos haciendo, si hay algún partido dirigiendo. Y con mucho miedo con eso. Claro, pero el tema es que acá lo convoca la Asamblea de Derechos Humanos por Chau, es importante como decirle, ya, que es un combo. Sí, nosotros lo convoca. Que la gente no se espante de que hay un partido detrás, como que no hay... No, no hay un... No, lo que pasa es que además hay tanta susceptibilidad en San Fernando que primero están pensando que hay un partido que está arrancándose con los tarros, otro que se está llevando la organización para la casa, otro que no dejan participar. Y otro que están pensando en que hay una plataforma más para que aquellos que quieren ser candidatos o cualquier cosa busquen mostrarse. Y quiero decir claramente que nada de eso está presente en esta organización. Exacto. Usted, a ver, a veces... Bueno, a mí me encantaría participar, pero él ha ido en representación de los dos, porque yo estaba aquí en el programa. Sí, sí. Ya, lamentablemente hay un cruce de horario y de día, pero ¿por qué la gente es reticente a esto? ¿Por qué está reticente que también pueden participar en los partidos políticos? Si al final los partidos políticos no solo se manifiestan personas políticas, sino que también personas naturales que se sienten identificadas con un ideal político. María Paz. Es que la verdad, siento que es un tema también de los propios partidos, de los propios partidos que nos están sabiendo dónde hacer las cosas en realidad. Están generando una situación de mucha desunión con esto de ser, discriminar entre ellos, discriminar a algunas personas porque son de este color, porque son de este otro, entre los mismos partidos. Y no debería ser así. Y eso, eso también es un ejemplo. La unidad popular, por ejemplo. Ya. Allí se convergieron muchos partidos, se pudieron unir partidos de izquierda. Entonces, hoy en día, en conmemoración a los 50 años, yo creo que igual deberían dar un ejemplo las personas, sobre todo las personas que tienen como una historia comprometida desde la parte social y desde la parte humana, desde la parte personal, de la parte familiar, comprometida con este tema. Bueno, entonces, yo siento que yo llamaría a la desobediencia de algunos militantes y ser más libre, porque yo también milito, ¿ya? Pero yo en este caso... Tú estás ahí como María Paz. Yo estoy como, no, como dirigente de ADECO. Claro, pero también, o sea, yo voy a ser aquí, voy a ser allá. ¿Te fijas? Pero yo siento que los partidos en un inicio fueron cuatro o cinco y después no han vuelto. No han vuelto. Pero sí, por ejemplo, si hacemos algo, a veces ofrecen colaboración. Pero hay un compromiso que yo creo que es muy tibio. Eso es lo preocupante. El compromiso es tibio y que se hagan actividades paralelas tampoco es bueno. María Paz, ¿y a ti qué te compromete? ¿Te compromete lo social? ¿Te compromete lo familiar a este hecho histórico? No, a mí me compromete mi conciencia social, yo creo. Más que nada. Lo que yo he aprendido en la vida, lo que la vida me ha otorgado también como conocimiento vivencial, experiencia. De haber vivido situaciones de mucha felicidad. Por ejemplo, cuando salió ayer, yo me acuerdo que con mi hermano saltábamos arriba de las camas. ¿Ustedes están esperando? Sí. Ah, ya siempre pasó todo en... Claro. ...por acá vivió todo en los camas. Sí. Bueno, que sepa quienes nos están viendo que Pachi es hija de dos grandes personas. La compañera María Tapia, una mujer excepcional, siempre juzgada por la organización y una peorera por el trabajo de las mujeres en San Fernando. Y segundo Correa, que fue regidor por la comuna de San Fernando. Junto con Justino Vázquez, primero. Segundo Correa fue asesinado y Justino Vázquez se encuentra aún desaparecido. Entonces, la memoria de San Fernando debe tener presente estos dos nomes, entre otros que son señeros, porque eran los que catalizaban desde el municipio el sentir de los sectores que representaban en la comuna. Era muy importante eso. Es importante mencionarlo también a todos los jóvenes que nos ven. Por eso es importante la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Aún hay gente desaparecida, todos los muertos que hubo, familias que se desintegraron, otras familias que tuvieron que irse de nuestro país. Por eso es súper importante esta conmemoración. Yo creo que, bueno, personalmente yo no tuve familia, no tengo detenidos, no tuve familiares desaparecidos, pero viví en un mundo donde siempre esta fecha era de mucha emoción, de mucha tristeza, de mucho desarrollo de conciencia también. Y siento que nosotros, no digo que sea la más joven en este momento, pero de transmitir que esta historia no se puede olvidar. Nosotros no podemos olvidar este hecho histórico, sangriento, malvado que ocurrió. Si no me ocurrió a mí, no me va a dejar de importar. Aunque no lo hayamos vivido. Porque es la base de la historia que se ha construido para nosotros. De hecho, nosotros estamos viviendo las consecuencias de un golpe. Vivimos con gente que siguió después del golpe con miedo. Y esos miedos fueron transmitidos a estas nuevas generaciones. Miedo a ser reprimidos, miedos a hablar o expresar abiertamente. Y también nuestro pensamiento político, social, ¿cierto? ¿Por qué? Por este tipo de represalias que se tomó tan fuertemente contra las personas que pensaban diferente. Pero además, una gran lección. Porque el golpe de Estado, con todas las calamidades, con toda la violencia que significó el día 11, después de eso viene toda una secuela represiva que fue larga, donde están los desaparecidos, los detenidos, los exiliados, los relegados, los exonerados. Y la gente que después no tuvo cómo sobrevivir muchos de ellos, donde tenemos los índices de 60 más altos que han habido en el país durante la dictadura. Pero, por sobre todo, la valoración de los derechos humanos. Y creo que ahí está el punto esencial de lo que implica el valor de la conmemoración de los 50 años. Y de los derechos humanos, la base no puede hablar mucho. Mira, la verdad es que cuando se habló... Bueno, en primer lugar, cuando iniciamos esta mesa de Memoria y Derecho Humano, se inició porque también este gobierno ha dado claras demostraciones de que va a apoyar, y bueno, no que va a apoyar, está apoyando. De hecho, nació el plan de búsqueda, que es por los detenidos desaparecidos. Varios organizaciones estamos ahí trabajando, pero lo de nosotros se dio, se buscaron grupos de derechos humanos que estuvieran trabajando, y se hizo una mesa regional, ¿ya? Donde participa gente desde Pichilemos hacia acá, me voy a decir. Y bueno, pensando en Rancagua, llegando hasta Rancagua, ¿ya? Y de allí nació la idea de hacer una mesa acá en San Fernando. Porque, y bueno, la necesidad también de que nosotros no nos quedáramos fuera de esa conmemoración, y la importancia de que nosotros como Asamblea de Derechos Humanos, como los otros organismos de derechos humanos, CAI, porque familiares de ejecutados políticos de CAI en Rancagua, familiares de detenidos desaparecidos también, otras organizaciones que son de derechos humanos, donde están personas que vivieron en sí la represión. También la vivieron por familiares. Y lo otro por conciencia, por conciencia de que esto no se puede repetir. O sea, y por las, bueno, y por el tema de las garantías también que se estaban hablando hoy día del nunca más, ¿ya? Entonces, todo eso convocó, bueno, eso y muchas otras cosas que se están recién, a lo mejor, empezando a trabajar, ¿ya? Y se están descubriendo unas cosas, unas cosas, porque en estos momentos, por ejemplo, hasta el día de hoy hay casos de detenidos desaparecidos, por ejemplo, que no han sido nunca denunciados, nunca, porque la gente tuvo temor. Y, por ejemplo, tenemos algunas nociones de que, aparte de Pichilemo, en un pueblo muy, muy hacia adentro de Pichilemo, yo no me acuerdo en estos momentos el nombre, hay dos familiares que a su gente se las fueron a sacar de las casas y los hijos salieron corriendo detrás de las patrullas militares y nunca, nunca más, y la señora nunca salió a buscarlo de esas dos familias, nunca. Dijeron, si él vuelve, vuelve, y si no, es porque lo mataron. ¿Ya? Y ahí con el tiempo se fue sabiendo. Entonces yo digo, y lo otro, tú tocaste algo que es muy importante y tiene que ver mucho con este daño que hablaba Lorenzo, el tema de lo transgeneracional, del daño transgeneracional. Porque, por ejemplo, bueno, yo no iba a tocar el tema de mi papá, porque igual para mí hasta el día de hoy es una cosa tremendamente potente, fuerte hablar sobre eso, y resulta que yo lo veo, porque yo lo veo en mi familia, ¿te fijas? Yo tuve una adolescencia de mierda, puedo decir, no puedo decir otra cosa, en muchos aspectos. Entonces, desde el día 11 que una señora, yo le iba a recitar a la profesora, me habían elegido para recitar y voy a entregarle el ramo de flores a nuestra profesora. Era el día del maestro. Era el día del maestro. El martes 11. El martes 11. Y me acuerdo que llegó una señora, nunca la voy a olvidar, madre de una compañera a mí, me dice, ¿qué estás haciendo tú aquí, correa? Ándate para tu casa, capaz que ya mataron a tus padres. Así. ¿Por qué los tenían que matar? Eso habla mucho. ¿Ya? Entonces, yo quedé perpleja. O sea, una niña de 11 años, que te hablen así. Que digan esas palabras. Claro, nosotros esperando a nuestro profesor y nuestra profesora después entró llorando. Y yo fui corriendo y la abracé. Yo recuerdo eso. Entonces, yo te digo, el daño transgeneracional se ve. Si yo lo analizo en mi familia, yo hoy día tengo bisnietos. Fui abuela súper joven. Y tengo bisnietos en estos momentos. Y yo veo, veo, veo ese daño. ¿Por qué? Porque yo viví una adolescencia precaria en muchos aspectos. Entonces, uno comete errores y eso va generando más cosas. Y más errores, quizás se repite en la hija, se repite en la nieta. Claro, los miedos se van transmitiendo. Hay soledades, hay un montón de esas cosas. Hay hijos emocionales. Hay violencia. Sí, sí. Entonces, mira, disculpa que te interrumpa. Nosotros hemos conversado en las mesas que tenemos allá en Roncagua, mucho. Hemos abierto los... Y hemos abierto la jería, en el fondo. Nosotros decimos, estamos haciendo catarsis. Cuando nos juntamos. Porque fíjate que ya vamos a planificar tal cosa y sale algo y nos damos cuenta. O de repente un compañero habla sobre la tortura y dice, no, yo paso. Y de repente estábamos todos conversando y se pone a llorar. Entonces, yo te digo, esto no es algo sencillo. No es algo simple. Esto ha traído daños tremendos. Tremendo. Y daños transgeneracionales. Las secuelas psicológicas que dejó a quienes estuvieron involucrados directo e indirectamente, ¿cierto? No fueron subsanados. Nadie se preocupó. O sea, se acabó los militares en la calle. Se acabaron, ¿cierto? Los detenidos empezaron a encontrar los cuerpos. Pero nadie se preocupó de quienes sí estaban. No hubo una polla... Mira, el tan nada es como a mucho. Efectivamente, durante la dictadura hubo diferentes organizaciones que trabajaron, primero, para ayudar a las víctimas de la represión. Y la ayuda era esencialmente ayuda psicológica. Algunas veces había ayuda en cuestiones materiales, pero que no eran las más importantes o las más numerosas. Pero sí un cierto apaño. Pero, claro, insuficiente lo que había respecto del daño provocado. Eso hay que tenerlo claro. Pero hubo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no hubo una política de Estado que se hiciera cargo de eso, hasta que viene, insuficientemente a mi juicio, el tema de la Comisión Rettig, la Comisión Vales, que profundice un poco más. Pero no hubo desde el Estado una tarea seria, formal, permanente y congruente con lo que hubo en esta materia. Claro, eso iba, porque al final las ayudas fueron las inmediatas, fueron para tratar de forma inmediata, pero las secuelas siguieron. Sí, claro. ¿Qué tanta confianza se ganan a tener en esas instituciones que las ayudaban? Igual seguía el miedo, si seguía el dictador vivo, seguía estando en... Eso se lo puedo decir. Claro, en las contenciones quizás, pero ¿qué tanto una persona que sufrió todo ese daño puede confiar en ello? Si el dictador seguía vivo, como le digo, es difícil. María Paz, ¿y desde cuándo tú eres partícipe de esta Organización de los Derechos Humanos? Desde... no, ¿no acuerdo? Es que lo que pasa es que tiene una historia. Esto tiene una historia. El 85, acá, bueno, formamos, yo era la menor que había en ese tiempo en el grupo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, filial San Fernando. ¿Lorenzo, tú también? Sí, yo estaba en la Genesía. Un tiempo. Él es un dios, tú, en la Genesía. No, en los inicios. Sí, 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 en los inicios. Es que hay algo que vamos a contar un día, que tiene que ver cómo se produjo el trabajo de resistencia y la lucha por la democracia. Es Fernando que no fue fácil. Imagina que sí, porque mi papá también fue parte de... Sí, sí, conozco. Rúdica. Entonces, como que es... Si tú lo mirás así, como desde el día uno, porque mi mamá nos llevaba a la cárcel a... Estaban los chicos, nos llevaba a la cárcel para ver a los presos políticos y si necesitaban algo. Y no sé, eso lo hizo con tanta valentía porque en ese tiempo la gente se escondía. A nosotros nos quitaron el saludo. A mí me costó un mundo volver a clases porque me sentaba sola un tiempo. Tenía una profesora, que la voy a nombrar, que era la Patricia Raja Nueva, le decíamos nosotros. Pero era la Patricia Casanoa. Y ella me quedaba mirando y me decía, correa, va afuera. Y yo como estaba con rebeldía, con rabia, con impotencia, con pena, que uno no la podía sacar. Entonces, era peluzona, era molestosa en la sala. Pero detrás de eso había un tremendo dolor. Había una niña herida. Sí, cuéntanos María Paz, ¿qué otras actividades se vienen dentro de esta mesa de conmemoración? Bueno, nosotros estamos preparándonos de a poquito también para el día 11 de septiembre. Ya. Pero va a haber otro conversatorio que no pensamos de dejar de hacer conversatorio. Ya, porque la verdad es que son bastante positivos y generan ese ambiente así como de un poco catártico, pero también familiar y de sentir contención. Sueltan todo, todo se contiene. Sí, de alguna manera, sí. A todo es la misma. Claro. Y después de eso, ahí estamos viendo una cicletada que me dicen a mí que yo soy un monoporfiado. Porque, sí, insisto en la cicletada, pero no es una cicletada cualquiera. Es que es una cicletada que nos quedamos con las ganas de hacerlo en ADECO, porque era para el 11 de septiembre del año, hace como tres años. Y era con parada en los lugares donde se torturó y estuvo gente detenida. Ya, entonces, y ahí va a hablar además una de las personas que haya estado en esa situación, ya, represiva. Entonces, bueno, esa es una cicletada con esas características. Y con finalización, donde está el monumento por los derechos humanos en la plaza, en el cardenalcado. Y lo otro, seguir, como les decía, con los conversatorios, hacer unas intervenciones urbanas, ya, con carteles, con a lo mejor poesía, bioavoz. Entonces, está la idea también, porque hicimos una actividad que fue netamente económica, que fue para comprar un parlante, porque la verdad es que siempre estamos fallos de salvaje. Y quedamos, porque, claro, entonces, la idea fue esa. Y lo otro, seguir, la idea de ir a los colegios, hacer los conversatorios en algún colegio, en un liceo, pero más que nada en las poblaciones, llegar a las poblaciones. Hay un trabajo de arpillería que se va a hacer, que hasta aquí hay apuntadas solamente mujeres. No sé por qué. Porque podrían haber hombres, porque en la cárcel los hombres también trabajaron, hicieron muchas cosas con las arpilleras, y al parecer hay por ahí un compañero que se va a integrar. Y vamos a hacer eso, pero eso va a ser para presentarlo en el... Y bueno, las otras cosas también son un poco sorpresas. Pero la idea es hacer diferentes actividades, y también se reciben ideas de otras personas que quieran participar con nosotros. Quienes quieran participar, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo lo hacen? Nosotros tenemos una página en Facebook, no, no una página, tenemos un perfil, un perfil de Facebook, y que sí, que estamos trabajando en hacer la página, que es de la Asamblea de Derechos Humanos San Fernando, Conchagua, perdón. Y ahí nosotros estamos publicando diariamente diferentes cosas, y también hacemos el llamado a la reunión, lo que le hacemos los días, en miércoles ahora, a las 6 o 7, dependiendo. Nos vamos poniendo de acuerdo. Para que sigan la página, el perfil, y se vayan informando. Hoy me gustaría leer los comentarios que hay, a participar toda la gente. Saludos a mi amiga María Paz, una gran mujer. Lucila Román, Esteban, dejo el mejor, bien, siga así. Rito Vidal, muy bueno el programa. Gracias, mami. Saludos a don Raúl Osorio, que nos está viendo, que él es dirigente también de la Junta de Vecinos de la Villa Doña Georgina. A Camila Gaete, que es una amiga y colega del Colegio Villa Sentinela. Flor Canales, Esteban León, Román, excelente. Consuelo Martínez dice, hola, abrazos de colores a la Pachi, cariño a Fran. Y Héctor Ñañez, que es un compañero partido de nosotros, que es de San Vicente. Ahí estamos, estamos internacionales ya. Héctor dice, hola, qué buen programa. Tema muy importante, los derechos humanos. Gracias a Siete Visión y a los panelistas. Nunca más, ¿cierto? Para que nunca más en Chile. Como dice la canción. Sí, me gustaría mandar un saludo también, porque nos están viendo de Estados Unidos. Una familia que fue exiliada. La familia Matu González. Y claro, que esto provoca que la familia se desintegre. Tiene familia viviendo acá en San Fernando. Ellos en Estados Unidos. Y su hija mayor en México. Mi amiga Birna, que también nos está viendo, así que le mandamos un saludo y un abrazo grande. Muchas gracias, un cariño para... Vivo cerca de Marisol Ramírez. Matu. No, es que ya se acuerda de ellos. Sí, sí. ¿Los conocen? Pero sí, San Fernando es un pañuelo. Es un pañuelo. Y ellos se fueron justamente porque no tenían espacio para ir tranquilos y desarrollarse en San Fernando. Algo... ya nos quedan pocos minutos del programa. Sí, creo que yo quiero dedicarme. José, Beatriz, ¿qué vamos a hacer? Ya nos queda muy poco, ¿cómo vamos a ir conversando así? Entonces, invitación abierta a todos quienes quieran participar de estas mesas. Sí, la idea, la idea, esto es ampliado. Esto no es un color político, esto es historia. Ya creo que nos hace mucha falta empatizar con las vivencias, ¿cierto? De personas que estuvieron en ese entonces, que vivieron la crueldad de la época, que sufrieron de forma directa e indirecta, ¿cierto? La violencia social, económica, educativa, porque me acuerdo que, bueno, la historia lo cuenta, quemaban los libros, ¿cierto? Entonces, tenemos que empatizar con eso, no es... es transversal. Sí, pero un dato. Mira, yo personalmente soy muy poco amigo de tener una mirada lamentera. Creo que efectivamente quienes sosteníamos un proyecto de transformación, el 11 de septiembre fuimos derrotados. Y derrotados de una manera condundente por la fuerza de las almas que estaban esas para defender al país y no para estar en contra del país. Aquellos que bombardearon el emblema patrio, que tanta gárgara hacen con la bandera, bombardearon la bandera nacional. Y hoy día visten de personas que apuntan a una mirada neofascista, que se respalda en esa experiencia. Eso es una cosa. Lo segundo es que ese proyecto transformador, pese a que en la pese, está absolutamente vigente. Y que nuestro país está lentamente asimilando las posibilidades de mirar nuevas formas de hacer la sociedad. Y se ha avanzado ostensiblemente. Lo que ocurre es que los frenos que tiene la institucionalidad han impedido que esto se complete seriamente. Pero más allá de aquello, hay un mundo que se organiza, un mundo que se moviliza. Y lo hemos demostrado claramente. San Fernando se han producido marchas importantísimas que nunca antes se habían manifestado con tanta espontaneidad, alegría, felicidad y masividad. Y eso creo que es parte de lo que está en Ciel. Hay quienes tienen claro que esa propuesta transformadora tiene futuro. Y por cierto, que seguiremos trabajando para que eso ocurra. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Probablemente alguna hemos tenido más de una derrota que la del 11 de septiembre. Para mí, por ejemplo, la manera en que se sale, entre comillas, de la dictadura y se transita, entre comillas, también a la democracia, implicó una suerte de derrota porque hubo una negociación que fue hecha a la medida de quienes dominaban el modelo. Y luego se han producido otras como la que fue en el plebiscito de Saria, que fue una contundente derrota, que muestra cómo la mentira, cómo el poder del dinero, tiene la capacidad de hacer que ocurran cosas que nosotros quizás no previmos con toda claridad o no fuimos capaces de enfrentar con las herramientas que teníamos. Pero la lucha sigue vigente. Siempre un punto. Bueno, ya, ¿vamos a empezar a culminar nuestro programa? Claro. ¿Qué hora hay? Nos quedan ocho minutos. Ah, quedan ocho minutos todavía. ¿Me gustaría decir algo? Pero por supuesto, María Paz. También empezamos la despedida. Y bueno, agradecer. No agradecí, siempre la gente agradece. Que lo impide. Es un privilegio en todo caso para nosotros. No, gracias. Siempre. Siempre compartir contigo mañana. Gracias. Nada más por el trojita. No, 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 no. No sabemos qué roja. Ah, debe de... No, se te nota. Me jodieron. Están ocupando los ocho minutos. No, yo lo único que quiero, bueno, yo he estado en el queso todo este rato y lo siento. Siento haber estado así porque podría haberme soltado más y quizá haber aportado más cosas. Incluso se me olvidaron las actividades. Y creo que es sano reconocer estas cosas. Ustedes son súper amenos y son apañadores también. Incluso a las chicas ya que están... Beatriz, que se que te lo controla. La beguita. Entonces uno debería estar más relajado en estas cosas porque viene con una verdad. Entonces cuando nosotros tenemos una verdad adentro es... Hay que estar tranquilos. Ya, así cortito a mí me gustaría mucho, mucho, mucho. Se mira ahí. ¿Sí? Sí. Sí. Que invitar, invitar a la gente, a la gente más joven, a toda la gente que quiera participar con nosotros en esta mesa, en esta conmemoración, porque es algo que a todos, de una u otra forma, nos ha tocado. Y lo otro que quería recordarle y decirle con mucho sentimiento que esas personas que estaban antes que nosotros, yo en esa época tenía 11 años, pero viví también ese efervescencia, viví todo lo que mis padres hacían. Conocí gente que también ahora no está, como el tío Chito Morales, como Agustino, que tampoco está, como Victoriano Martínez, que también lo asesinaron. Flores, Flores, se me olvida el nombre, hermano de Judí Reyes, Flores, Toño, Toño, muy joven, murió producto de los golpes que le dieron en la universidad y después cuando lo apresaron, lo asustaron. Pero es un caso que está sin convicción, no está en el listado y es una tristeza también que nosotros llevamos como organismo de derechos humanos. Pero bueno, algún día será mediana justicia frente a eso. Pero lo que yo quiero llegar es a invitar a la gente y sobre todo a la juventud, decirles que esas personas que estuvieron antes luchando, antes y durante, y hasta ahora muchos de ellos, que son bien mayores, tenían una convicción, tenían un sueño. Había un proyecto, un proyecto de vida maravilloso, que no era para una persona, no era para un grupo familiar, o no era para ciertos grupos, no era de una elite, era un proyecto social importante para un país que se quería salir del subdesarrollo, ya, con tremenda expectativa. Entonces sería súper importante también pensar en ese legado, en ese legado que nos dejaron ellos. Porque ellos trabajaron con alegría y con convicción en este proyecto de la Unidad Popular, en el gobierno de Salvador Allende, de mi compañero presidente. Eso quería, profesor, en la parte. Lo que pasa es que a mí me interpreta. Yo tenía 17 años para el 11 de septiembre. Pertenecía a la Federación Juvenil Socialista de entonces. Participaba en el sector de alumnos, interesaba en la cultura. Me imagino. Me imagino, ¿no? Haciendo mil cosas y después del 11, después de las primeras detenciones, ahí estábamos en la cárcel solidarizando con los compañeros y haciendo un trabajo de flujo de información que era importante para sostener la organización, o sea, junto con otros. No sé, no quiero decir que yo era el único. Claro. Había mucha gente que tenía altas pegas. Había compañeras que uno recibía ropa de algunos compañeros y sin tener ningún parentesco, ellos lavaban la ropa y las entregaban planchaditas. O sea, había una cadena de apoyo importante. Yo me licencié bajo la tenta mirada de las metralletas en el patio central del Neandro Chivin, frente a la plaza. O sea, a ese nivel, creo que fuimos uno de los pocos licenciados ese año que no tuvimos esas magníficas fiestas que se hacía cuando se regresaba al liceo. Pero esos son costos que no están cuantificados tampoco. Pero sí decir que a partir de esa experiencia estoy en los términos que me encuentro, en los niveles de participación en los que estoy convencido de lo que hago, porque efectivamente hay una propuesta, hay un proyecto, un desafío, que es posible alcanzar. Y solo será posible alcanzar si es que nosotros mantenemos el compromiso con aquello. Y ese es el llamado, ¿cierto?, a comprometernos a participar, quizás no de todas las actividades, ¿cierto?, porque no siempre da el tiempo, pero sí de hacerse parte, ¿cierto?, de alguna forma de estas actividades, no por este egoísmo histórico, podríamos llamarle, ¿cierto?, vamos a dejar de hacerlo y de empatizar con los compañeros. Ahora sí, nos queda ya el cierre. Vamos a agradecerte, María Paz, ya, por haber venido, por haber también hecho de este ambiente algo ameno, ya, porque para nosotros igual el que tú abras también tu pena, tu historia, nos hace aún así reflexionar, ya, y de querer también participar de este tipo de organizaciones. Muchas gracias a quienes nos vieron, a quienes participaron, ya, en Facebook Live hubo harta participación y listo por las personas que nos están siendo fieles semana a semana. Exactamente, agradecer porque nos costó un poquito de su historia. ¿Cierto? Y nada, no olvidar que los derechos humanos se respetan, la memoria igual, y por, sobre todo, creo que la verdad es importante que se diga. Ha sido un placer, de verdad. Estos temas son importantes y deben seguir siéndolo. Esta idea no está a hacer que la memoria no se extinga. Así es. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde por 7 Visión. Un besito. A todos quienes nos vieron y a quienes nos van a ver, porque nos pueden seguir viendo en las redes. Chao.